Música Todos, nosotros somos la fraternidad Cantu bailamos lo que es Tindus es una danza guerrera en donde se muestran movimientos fuertes, movimientos que representan el duelo, el encuentro que se hace en las zonas altiplánicas. Nosotros somos del distrito de Villamaría del Triunfo de la zona de Lima Azul somos una agrupación conformada por adolescentes jóvenes, adultos profesionales estudiantes, etc. Espero les guste mucho esta danza, este arte nos pueden seguir en nuestras redes sociales como Fraternidad Cantu y bueno, gustoso de estar acá presente con ustedes. Espero lo disfruten ¿Qué pasó contigo corazón? te has vuelto a enamorar es que ya no entiendes de razón solo te interesa amar, dime que pretendes por favor no entiendo tu cantar sabes que te van a lastimar y no puedes a intentar dices que no importa dices que no importa que no importa ya lo importante es querer y lo importante es amar así como yo te estoy llamando dices que no importa Dices que no importa, que no importa ya Lo importante es vivir sin ti como yo antes de vivir sin ti Dices que no importa, que no importa, que no importa Dices que no mire, deberías amar Dices que no te necesito bajo hoy Cuando empiezo a tu caída Dice que no importa, que no importa A veces me van a cantar Si no me vuelves a insight но Pero que no importa, que no importa Lo importante es vivir sin ti como yo antes de vivir sin ti asangusst ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!